Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox con muchas cosas que contar y es que atentos todos porque vamos a hablar de Blizzard que tiene un anuncio muy importante para la semana que viene y atentos todos porque hablaremos de Elder Scrolls 6 tenemos información importantísima del tan esperado juego de Bethesda además hablaremos de una nueva entrega de Need for Speed para finales de este año ¿Cómo os quedáis? Porque a mí solo de pensarlo se me eriza la piel y además ¿Cómo os quedáis si os digo que Battlefield 2042 podría convertirse en Free to Play? Pues seguramente si has pagado por el juego estés ahora mismo tirándote los pelos y sobre todo si lo has hecho recientemente como es un amigo mío que se lo ha comprado muy recientemente ¿Cómo te quedarías si te digo que se va a convertir Free to Play? Pues atentos porque se está convirtiendo en una opción dentro de EA todo esto y mucho más vamos a comentarlo ya sabéis que tendréis los enlaces de cada artículo en la página web aquí abajo creo que es importante que apoyéis la página web en la fuente de la descripción desplegáis ahí donde pone fuente de la noticia están los artículos así que darle muchísima caña y por favor darle la visita es importante que entréis a la página web constantemente así que gracias de corazón y dicho esto pues vamos a comentar vamos a hacerlo tipo blog porque es más interesante atentos porque Blizzard vamos a ir variando ¿No? imágenes y blog ¿No? Blizzard tiene un anuncio importante la próxima semana Mikey Barra os acordáis de Mikey Barra si es el mismo Mikey Barra que estaba antes en Microsoft y que ahora está en Activision Blizzard como jefe actual de Blizzard y que justamente vuelve a formar parte de Microsoft ¿No? pues ha hablado después de esta compra ¿No? cuando se termine de culminar ¿No? es bastante curioso el caso de Mikey Barra ha hablado Mike de un anuncio que se producirá la próxima semana y él mismo ha escrito a los empleados y es que Blizzard verá la llegada de un anuncio nuevo la próxima semana según ha dicho el actual jefe de la compañía Mikey Barra en un mensaje a sus empleados en el que reflexiona sobre su futuro este posible anuncio tenga que ver con la BlizzCon que se espera que vuelva con un evento rediseñado en los últimos meses pero también con los proyectos actuales en los que se está trabajando sobre todo Diablo 4, Overwatch 2 ambos pospuestos por Blizzard ¿No? así que el anuncio puede ir enfocado a estos dos grandes juegazos dice así tenemos que ofrecer a los jugadores nuestros contenidos de forma mucho más regular y buscar la innovación dentro de nuestros productos pero también más allá esto es lo que dijo Ibarra y el significado de sus palabras es bastante claro lanzamientos más frecuentes sin retrasos pero también nuevas propiedades intelectuales ahora que hay posibilidad de experimentar tenemos algunas cosas emocionantes que anunciar y podré compartir más la próxima semana así lo dijo el jefe de Blizzard pero sin revelar más detalles sobre la naturaleza de estas novedades ¿No? lo que es seguro es que habrá cambios en la empresa para reflejar una nueva dirección cultural en un intento de frenar los comportamientos tóxicos que se han puesto de manifiesto en el pasado y que ahora que aunque no formen parte de Microsoft todavía porque no se han culminado pues ya les han dado un toque y qué casualidad de que todo esto pues esté acelerando mucho ¿No? así que muy buenas noticias la semana que viene tendremos algo top seguramente hay noticias importantes de Overwatch 2 de Diablo 4 y esto pues es lo que quieren los fans y que todo funcione con normalidad y que la compañía se centre en hacer videojuegos que es lo que sabe hacer y lo que nos hace disfrutar ¿No? a nosotros los fans ¿No? desde luego y ahora vamos a hablar de Elder Scrolls 6 que está en fase de preproducción según un insider de Bethesda ¿No? según no, un insider no en esta ocasión no es un insider de Sikulpat es según un resumen de Bethesda ¿No? según un propio empleado de Bethesda según el perfil de Likedin del de de un empleado de Bethesda ¿No? de Elder Scrolls 6 está en preproducción según una fuente no exactamente muy segura a tener en cuenta ya que se trata de un perfil de Likedin de un empleado de Bethesda y Timur222 nos ha informado vía Twitter lo podéis ver en el segundo de la escena de descripción el usuario en cuestión es prácticamente un especialista en la búsqueda de la información a través de currículum perfiles de Likedin y patentes varias que en este caso ha descubierto pues esta interesante referencia a Elder Scrolls 6 navegando por el perfil de Fanny Manset ¿No? que desempeña un papel de responsable de recursos humanos es el Talent Acquisition especializada en contratación y gestión de personal en el perfil de Likedin se mencionan varios títulos desarrollados por Bethesda y al final una breve descripción de la empresa dice Bethesda Game Studios establece la referencia de los juegos de mundo abierto y actualmente está en plena preproducción de Starfield su primer nuevo universo en 25 años se encuentra en frase de preproducción del esperado de Elder Scrolls 6 ¿No? y muchos diréis vale Prieto ¿y esto de qué nos indica? ¿de qué sirve? ¿no? pues lo que resulta especialmente interesante es que el perfil se actualizó la semana pasada ¿no? por lo que aunque la fase la frase final podría ser una especie de normalidad ¿no? que ha permanecido inalterado durante meses en el perfil podemos tomarlo como una información reciente según el modus operandi de Bethesda por lo que yo sé lo más probable es que la producción completa de Elder Scrolls 6 comience tras la conclusión de los trabajos de Starfield es decir a finales de este mismo año ¿no? teniendo en cuenta que el lanzamiento fijado para el 11 de noviembre de 2022 aunque probablemente habrá un traspaso gradual de proyectos pues no será hasta esta fecha cuando empiecen a trabajar seriamente en Elder Scrolls 6 así que eso por esa parte creo que es interesantísimo que lo sepáis ahora vamos a comentar el nuevo Need for Speed para 2022 ¿cómo os quedáis? a mí solo de pensarlo ya se me eriza la piel solo de pensarlo porque atento sería realizado por Criterion Games según el insider Tom Hederson se espera que este nuevo Need for Speed desarrollado por Criterion llegue a finales de 2022 más concretamente entre septiembre y octubre al menos según el insider Tom Hederson que ha sido pues es una gran fuente que según él como no sé bastante en funcionamiento interno de Electronic Arts por otro lado como os digo es información oficial pero hay que tenerla en cuenta por quien viene Henderson ha dicho que EA espera lanzar Need for Speed de Criterion Games en septiembre octubre de 2022 el desarrollo de Need for Speed quedó en suspenso en el verano de 2021 porque Criterion Games tuvo que ayudar en el desarrollo de Battlefield 2042 y la participación de Criterion en el desarrollo del último título de DICE es un hecho conocido al igual que se sabe desde hace tiempo que se está trabajando en la serie Need for Speed así que tenéis información en el cuarto enlace en la descripción y por último vamos a hablar de Battlefield 2042 ¿no? que podría convertirse en Free to Play ¿no? así lo está viendo EA que cada vez lo ve como una opción muy muy a tener en cuenta el informador es el propio Tom Hederson como digo es una persona especialista en información de EA y ha dicho que EA está decepcionada con las ventas del juego y está considerando opciones para recuperarla entre ellas convertir este último juego en Free to Play sabemos que Battlefield 2042 tiene menos jugadores en Steam que Battlefield 1 y Battlefield 5 y que Valve incluso está dando reembolsos a los usuarios debido al descenso de los jugadores una situación que no es nada la hueña para el shooter de DICE y al parecer EA está muy disgustada y está considerando todas las opciones para revitalizar el juego una de ellas es el paso al modelo Free to Play de alguna manera así que vamos a ver qué es lo que pasa seguiremos informando ya sabéis estar atentos a la página web uniros a nuestro grupo de Telegram especial en el primer enlace en la descripción y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!